Ahora estamos con Rubén Burgos, entrenador del Valencia Basket. Rubén, una victoria muy peleada, veníais de dos partidos muy duros también. ¿Qué sensación os lleváis a parte de la victoria de este partido? Bueno, pues el esfuerzo de las jugadoras. Después de 48 horas después de Olimpiakos, al nivel físico que han jugado hoy, tiene mucho mérito. Y la mentalidad de levantar el partido después de que se pusiera muy en contra y en una prórroga que emocionalmente hemos sabido jugar muy bien después de la duda del último lanzamiento. Vale, muchas gracias Rubén y enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.